Bueno, en verdad no es ninguna presión, yo creo que Messi se pone contento solo por su juego, cuando le salen las cosas pues está más contento y nosotros lo que hacemos pues como todos los jugadores del equipo es ayudarlo y que si yo lo hago contento pues se queda eso, ya yo no me meto, es decisión suya y lo único que podemos hacer es ayudarle en lo que esté aquí y ojalá esté muchos años. Pues sobre todo, la verdad es que en los entrenos flipas con él cuando hace jugadas en los entrenos, pues es un espectáculo verlo y sobre todo en los partidos que ya lo ve todo el mundo pero en los entrenamientos pues me encanta sobre todo aprender de él en los entrenos que como en un espacio muy reducido pues se va de tres jugadores sin pensarlo y bueno, yo creo que lo que le vemos son cosas de otro mundo. Todo el mundo dice que es callado, claro que no es un jugador que habla con todo el mundo todo el rato, que le gusta estar más a su rollo por así decirlo pero sí te da muchos consejos súper valiosos como que estés centrado, que juegues entre líneas, que él te va a buscar y sabes que si se la devuelves pues va a ser gol porque hemos visto la jugada que hace mil veces con Jordi que acaba en gol y lo que tenemos que hacer es ayudarlo y para que él se luzca que es lo que hace todos los partidos.